de introspección para tocar temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares. Qué gusto que estés aquí, estoy completamente en vivo. Por favor, mándame tus comentarios a través de Facebook, que estamos en Facebook Live, completamente en vivo. Katy Mejía, hola, buenas tardes, bendiciones. Katy, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto que nos acompañes de nuevo. Un fuerte abrazo para ti, en María, en Cristo. Y gracias, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tocar un tema muy, muy, muy importante. El tema es los signos que estamos viviendo hoy día. Y vamos a hablar de una entrevista que le hicieron al Cardenal Carlo Cafarra, que habla justamente de la batalla final entre Satanás y Dios. Qué fue lo que pasó en esta entrevista, una profecía de Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, de los tres pastorcitos de Fátima, en esta profecía. Y cómo esta entrevista y esta profecía de Sor Lucía de Fátima se está viviendo hoy día. Y vamos a hablar justamente de eso y de la importancia de esta batalla, que esta batalla empieza desde tu familia. Esta batalla empieza desde nosotros mismos. Y obviamente salir también, pero vamos a hablar justamente de eso. Y vamos a hablar cómo podemos pasar este momento y cómo podemos ser parte de esta batalla y de esta lucha como soldados de Dios. Te invito a que te quedes porque esto te va a ayudar muchísimo a ti como persona, te va a ayudar muchísimo a ti para tener esta visión hacia tu familia como parte importante y también de cómo podemos ir transformando nuestro entorno y poder ser parte de la victoria de Dios. Vamos a ver esta, y vamos a hablar de esta batalla final. Pero bueno, antes que nada quisiera que pudiéramos platicar, te voy a platicar un poquito de esta entrevista que le hicieron al cardenal Carlo Cafarra. Pero antes de esto te hablaba que la profecía de Sor Lucía dos santos, una de las videntes de Fátima, es una de estas tres pastorcitos que estuvo en la aparición de Fátima, de la Virgen en Fátima. A la Virgen se les apareció a estos tres pastorcitos y una de ellas pues es Sor Lucía. Bueno, en este tiempo cuando era niña era Lucía. A los tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco. Jacinta y Francisco, hermanos, ahora santos, Santa Jacinta y San Francisco, Marto, hermanos, santos. Santa Jacinta murió a los diez años, nueve o diez años, si no me equivoco. Y Francisco, San Francisco, Marto, murió creo que a los diez o once años, un año antes que Santa Jacinta. Y los pastorcitos, Lucía, le preguntó a la Virgen en una de las apariciones que si iría al cielo. Y la Virgen le dijo a Lucía que sí iría. Le preguntó si Jacinta iría al cielo y le dijo sí, irá al cielo. Le preguntó si Francisco iría al cielo y le dijo sí, irá. Pero todavía tiene que rezar muchos rosarios. Esta parte es muy importante y vamos a hablar un poco también del mensaje de Fátima porque esto tiene que ver mucho con el mensaje de Fátima. No vamos a hablar específicamente de los tres secretos de Fátima, pero sí vamos a hablar del mensaje como fundamento de esta profecía de Sor Lucía de Fátima. Y bueno, fueron al cielo, sin duda, Santa Jacinta, ya Santa y San Francisco Marto, niños, al año de la aparición, el Señor se llevó a Francisco y a los dos años de la aparición se llevó a Jacinta. Pero Sor Lucía, a Sor Lucía la dejaron todavía algunos años más. Y digo algunos años más porque murió a los 94, 95 años, no recuerdo exactamente, pero bueno, a los 90 y tantos años. Y la dejó porque tenía que dar testimonio. Tenía que dar testimonio de lo que Dios quiere de nosotros. Así que ella murió en 2005, poco antes de que muriera San Juan Pablo II. Otro personaje maravilloso que también está en esta entrevista del Cardenal Carlo Cafarra que te voy a compartir en un momentito más. Y aquí es donde tenemos que hacer esta reflexión e introspección. Es lo que te quiero invitar el día de hoy, este sábado. Hacer esta introspección de qué es lo que Dios nos quiere decir, lo que la Virgen nos quiso decir en el mensaje de Fátima y que nos está diciendo ahora y cómo a través de esto debemos emprender nuestro pie de lucha. Cómo debemos emprender nuestra fortaleza y ser soldados en esta batalla entre el reino de Satanás y Dios. Esta batalla final de la que nos habla Sor Lucía. Y bueno, todo esto comenzó en Fátima. La Virgen en Fátima les mostró a los tres niños el infierno. Y podríamos decir, ¿cómo puede ser que a unos niños pequeños se les enseñe el infierno? Van a quedar traumados. ¿Cómo les vamos a enseñar a estos niños? ¿Cómo la Virgen les enseñó el infierno? Esta parte me parece a mí, y esta es una opinión personal, me parece una parte muy importante de la pedagogía de la Virgen. de cómo ella, a través de mostrarles el sufrimiento de las almas en el infierno, si de por sí ellos quedaron horrorizados de lo que vieron, Dios les dio la gracia para, en lugar de tener miedo, ver eso a través de los ojos de Dios. y ellos vieron el sufrimiento de las almas, de cuántas almas se están perdiendo y lo que sufren ahí. Y esto los impulsó, a los tres pastorcitos, los impulsó a hacer penitencia, a hacer una reflexión, introspección, y en su corazón una conversión para entregar esos sufrimientos, esa penitencia por los pobres pecadores y por la salvación de las almas. Y aquí es donde viene la parte importante, porque ellos ofrecían todos los sufrimientos, hacían ayunos, aunque sean pequeños, aunque eran pequeños, hacían ayunos, hacían mortificaciones, sacrificios por las almas que iban al infierno y que van al infierno. Porque nadie reza por ellas, porque nadie lucha por ellas. Y ellos se ofrecieron por los pobres pecadores, para que esas almas no vayan al infierno, para que esas almas puedan salvarse. Y eso a mí me parece maravilloso. Me parece único. Y vuelvo a repetir, es una apreciación personal. Y me pone a pensar, y me hace pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué sufrimientos? ¿Qué sacrificios? ¿Qué oblación estoy ofreciendo por la salvación de las almas, por la salvación de los niños no nacidos, por la salvación de los matrimonios, por la salvación de las familias, y por la salvación de las almas, de la humanidad, de todos los que somos hijos de Dios? ¿Qué estoy haciendo? Y te invito a hacer reflexión, introspección. ¿Qué es lo que estás haciendo tú en este momento? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Cómo estás entregando estos sacrificios, esta oblación? O tu día a día, lavando los platos, trapeando, atendiendo la cama, atendiendo a tus hijos, atendiendo a tu marido, o a tu esposa, las mujeres a su esposo, y los hombres a su esposa, ¿cómo atiendes a tu comunidad? ¿Qué sacrificios estás haciendo? Y aquí es donde entra la batalla entre Satanás y Dios, en nuestro corazón, en tu corazón. Lo he dicho en muchos programas, lo he dicho en muchos programas. San Juan Pablo II decía que no hay que cambiar las estructuras sociales, sino el corazón del hombre, porque cambiando el corazón del hombre, cambiarán las estructuras sociales. no hay que cambiar a tu esposo, a tu familia, a tu entorno, sino tu corazón, porque cambiando tu corazón, cambiará tu esposo o tu cónyuge, cambiarán tus hijos y cambiará tu entorno, y las estructuras sociales, y el tejido social. Lo que el enemigo quiere hacer ahora es trastocar la columna vertebral de la creación. Y ahorita te voy a explicar por qué. Te voy a leer un poco de lo que dice la entrevista al Cardenal Carlo Cafarra. Pero bueno, antes, familia Hernández, saludos desde Keller, Texas. Un abrazo, un abrazo hasta Texas. Familia Hernández, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo en Cristo y en María. Irene Álvarez, buen día Federico, gracias por sus oraciones y sus enseñanzas. Dios lo bendiga. Igualmente Irene, muchas gracias, como siempre, cada sábado aquí. Un fuerte y cariñoso abrazo en María y en Cristo para que ellos nos vayan guiando. Te voy a compartir ahora, te recuerdo que estamos completamente en vivo, completamente en vivo. Por favor, manda tus comentarios, tus preguntas, si quieres hacer preguntas, o dinos desde dónde, desde dónde nos estás escribiendo para que podamos tener esta interacción y podamos platicar justamente de esta batalla final entre Satanás y Dios. Esta batalla final entre Satanás y Dios nos la explica el cardenal Carlos Cafarra en una entrevista que le hicieron el 16 de febrero del 2008. Se lo hicieron después de una misa que se celebró en la tumba de San Pío de Pietrelchina y dio una entrevista a Teleradio Padre Pío. Esta misma fue posteriormente reportada en una revista mensual que se llama Bochet y Padre Pío del mes de marzo del 2008. Y en esta entrevista le preguntan al cardenal Carlos Cafarra. El cardenal Carlos Cafarra era arzobispo de Bolonia. Como arzobispo de Bolonia en ese tiempo en 2008 le hicieron estas preguntas y esta entrevista y una de las preguntas que le hicieron fue que había una profecía le preguntaron hay una profecía de Sor Lucía dos Santos una de las videntes de Fátima esta tercer pastorcito que te comenté hace un momento que le preguntaron y esta profecía habla acerca de la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás la batalla final y le preguntaron el campo de batalla es la familia la vida y la familia así viene en la entrevista sabemos que Juan Pablo II le dio a usted instrucciones de planear y establecer el Instituto Pontificio para Estudios de Matrimonio y Familia el Santo Padre le había dado la encomienda al cardenal Carlos Cafarra de planear y fundar el Pontificio Instituto de Estudios para Matrimonio y Familia en Roma y responde el cardenal Carlos Cafarra dice si es al comienzo de este trabajo encomendado a mí por el entonces siervo de Dios Juan Pablo II ahora ya Santo yo le escribí una carta a Sor Lucía de Fátima porque el cardenal Carlos Cafarra tenía una buena relación con Sor Lucía pero Sor Lucía estaba en convento de clausura ella no podía tener ningún contacto con el exterior entonces dice el cardenal Carlos Cafarra yo le escribí a Sor Lucía de Fátima a través de su obispo ya que no podía hacerlo directamente porque ella era monja de clausura entonces todo se tenía que hacer a través de su obispo dice inexplicablemente dice el cardenal Carlos Cafarra sin embargo ya que no esperaba una respuesta porque yo solamente le había pedido sus oraciones por esta encomienda que el Santo Padre le había pedido de planear y fundar el Pontificio Instituto de Estudios para Matrimonio y Familia dice viendo que solo había pedido oraciones recibí una larga carta firmada de puño y letra por Sor Lucía que ahora se encuentra en los archivos del instituto y dice ella y en ella me escribió esto dice Sor Lucía en la carta esto fue alrededor de 1980 80-81 el Pontificio Instituto de Estudios para Matrimonio y Familia en Roma se fundó en 1981 por Juan Pablo II San Juan Pablo II en aquel tiempo pontífice el Papa ayudado por el carnal Carro Cafarra y algunas otras personas y en el escrito de la carta venía escrito por Sor Lucía dice la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia también la vida no teman añadió porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas porque esta es una cuestión fundamental y después concluyó sin embargo nuestra señora ya ha aplastado la cabeza de la serpiente me llama mucho la atención porque dice la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca de la vida el matrimonio y la familia y dice no teman no tengan miedo como el Señor nos ha dicho en la Biblia 365 veces no tengan miedo y en la profecía de Sor Lucía dos santos de Fátima nos dice no teman no teman seremos combatidos seremos combatidos claro que seremos combatidos el enemigo si la batalla final será en el campo de la batalla vida matrimonio y familia y es la batalla final el enemigo sabe que le queda poco tiempo no sabemos cuánto tiempo podrán ser siglos podrá ser años no sabemos pero no tengamos miedo esto ya lo estamos viviendo esto ya lo estamos viviendo en México en México y lo voy a decir con palabras porque luego hay censura de las redes en México se abrió el canal de la muerte este lunes pasado se acaba de despenalizar y no voy a decir la palabra a los niños no nacidos 190 países lo han hecho son de 194 estamos en una batalla tratando de ver los signos de los tiempos pero no tengamos miedo esto no es para escandalizar esto no es para tener miedo y decir se acerca el fin no es para como los niños en las visiones de Fátima cuando la Virgen les mostró el infierno no es para tener miedo es para fortalecernos para tomar a Cristo para tomar a Dios y ser sus soldados como los pastorcitos de Fátima niños pequeños de 6 8 y 10 años no es para tener miedo ellos a través de lo que la Virgen les comunicó les pidió ellos tomaron su responsabilidad como niños es un llamado a tomar nuestra responsabilidad es un llamado a luchar por la vida por el matrimonio y por la familia como Dios lo creó como lo creó desde el principio porque el enemigo sabe que tras tocando la columna vertebral de la creación que es la vida el matrimonio y la familia como creación de Dios que así fue en el principio él sabe que tras tocando la columna vertebral todo este fundamento de la creación todo se viene abajo y lo dice el cardenal carlo cafarra que él hablando con juan pablo segundo el papa en aquel tiempo ahora san juan pablo segundo dice él que se podía sentir en él que esto era un punto medular porque porque juan pablo segundo sabía que era el fundamento y que esto es el fundamento la vida el matrimonio y la familia el fundamento de la creación dice la verdad de la relación entre el hombre y la mujer y entre las generaciones esto dice el cardenal carlo cafarra dice el cardenal carlo cafarra si el pilar fundamental es trastocado todo el edificio colapsa y ahora vemos esto esto fue en 1980 y tantos finales de los 70 principios de los 80 de 1980 del siglo pasado dice ahora vemos esto porque estamos justo en este punto y lo sabemos dice el cardenal carlo cafarra fíjense desde 1980 ahora estamos en 2021 desde entonces él dice estamos justo en este punto y lo sabemos dice el cardenal carlo cafarra me conmuevo cuando leo las mejores biografías del padre pío acerca de cómo este hombre estuvo tan atento a la santidad del matrimonio y a la santidad de los esposos incluso con justificable rigor en ocasiones el padre pío estuvo sumamente atento a la santidad del matrimonio y la familia porque él como gran místico que fue él sabía en muchas de las cosas qué es lo que venía tenía también este don de profecía y el padre pío luchaba por la santidad del matrimonio luchaba por la santidad de los esposos luchaba por la santidad en la familia si estamos atentos en la santidad del matrimonio eso se llevará y decantará y se llevará también a los hijos se llevará también a la santidad de la familia lo que necesitamos hoy día es trabajar en nosotros mismos trabajar en ti en tu santidad qué manera para luchar no sabemos y te repito no sabemos si quedan muchos siglos o miles de años o quedan años o pocos meses no sabemos no debemos de preocuparnos por eso nos debemos ocupar en hoy hacer lo que Dios nos pide estar atentos a nuestra santidad a la santidad de nuestro matrimonio si es que estás casado o si es que estás casada y si no estás casada si eres madre soltera o si eres padre soltero a ser santo y ser santa para que eso se vaya pasando y decantando a tus hijos a tu familia a tu entorno al tejido social a la sociedad a la humanidad si tú haces tu parte si tú si tú buscas la santidad en ti en tu familia en tu entorno y cada uno hacemos lo mismo en nuestro metro cuadrado el mundo sería otro el mundo será otro no sabemos cuánto tiempo y no nos vamos a preocupar por eso pero de que estamos en la batalla final por la profecía de Sor Lucía que estoy seguro que se beatificará y será santa si estamos como dijo Sor Lucía en la batalla final entre el reino de Satanás y Dios y estamos viendo los signos de los tiempos y dijo que la batalla iba a ser en contra de la vida el matrimonio y la familia lo estamos viviendo ahora ahora ya no se quiere el matrimonio como Dios lo creó de manera natural biológica como Dios la creó antropológica como Dios la creó y voy a ser muy prudente por la censura pero tú sabes de lo que estoy hablando las ideologías este torcimiento y esta perversión de trastocar y darle vuelta a lo biológico a lo antropológico a la creación de Dios como lo hizo en el principio para trastocar la columna vertebral de la creación para que todo el edificio se venga abajo ahí es donde tenemos que luchar obviamente sí salir tener acción hacia afuera pero lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro corazón como decía San Juan Pablo II porque cambiando nuestro corazón cambiará nuestro matrimonio cambiará nuestra familia se fortalecerá nuestra vida se fortalecerá nuestro matrimonio se fortalecerá nuestra familia y podremos fortalecer también a las demás familias pero tenemos que empezar desde nosotros mismos desde nuestra propia conversión desde nuestra propia transformación trascendencia más que transformación trascendencia nuestra santidad con pureza de corazón con virtudes trabajando día a día en la virtud ser hombres y mujeres virtuosas de Dios mujeres y hombres santos y cuando hablamos de santidad pensamos que wow no eso se lo dejamos a los perfectos solamente algunos pueden ser santos no la santidad está más cerca de lo que creemos podemos ser santo y puede ser santo y puede ser santa en lo ordinario lo decía San José María Escribá de Balaguer santificarnos en lo ordinario siendo esposos siendo padres lavando los platos yendo a trabajar ahí podemos ser santos haciendo lo ordinario extraordinario siguiendo el camino de Dios y haciendo todo por Dios y para Dios en el orden de Dios ofreciéndoselo a Él y si Dios nos llama a salir a ser soldados en la batalla también afuera porque la primer batalla que tenemos es dentro dentro de nosotros dentro de nuestro matrimonio dentro de nuestra familia ahí es donde debemos empezar no tenemos derecho a salir a accionar hacia afuera a hablar y a exigir hacia afuera cuando ni siquiera nosotros hemos cumplido hacia adentro con nuestras responsabilidades y no hablo solamente nuestras responsabilidades en nuestro matrimonio en nuestra familia nuestra responsabilidad como hijos de Dios transforma tu vida santifica tu vida en tu imperfección en tu imperfección los santos no han sido santos por ser perfectos han sido santos porque han reconocido sus errores sus debilidades y han luchado han pedido perdón obviamente perdón a Dios por esas imperfecciones por esos pecados y han luchado para perfeccionarse para que Dios los perfeccione no con sus propias fuerzas no con tus propias fuerzas sino con la fuerza y el amor de Dios para que Dios se manifieste en nosotros y nosotros podamos ser dice San Juan Pablo II la teología del cuerpo esos signos visibles de ese misterio invisible que es Dios es decir que Dios se manifieste en nosotros y Dios pueda a través de nosotros de nuestra humanidad de nuestra imperfección manifestarse a los demás ahí es donde tenemos que luchar ahí es donde tenemos que poner atención ahí es donde tenemos que redoblar esfuerzo ahí es donde tenemos que doblar rodilla ahí es donde tenemos que pedir perdón y esforzarnos en ser mejores el campo de batalla no es verlo hacia afuera solamente es verlo hacia adentro y el campo de batalla el primer campo de batalla es tu vida la vida de los demás de tu prójimo de tu familia de tu esposo de tu esposa de tus hijos y ahí está el campo de batalla ahí empezamos es nuestro primer campo de batalla ser esposos santos ser familias santas no perfectas santas santas luchando luchando que Dios nos encuentre luchando y no es una lucha entre cónyuges no es una lucha entre padres e hijos no es una lucha entre hermanos no es una lucha entre entre personas la lucha y la batalla es una batalla espiritual es una batalla espiritual como decía san pablo no es una batalla entre carne y huesos es una batalla entre espíritus y contra espíritus y potestades el enemigo y escucha esto bien el enemigo quiere trastocar tu familia el enemigo quiere romper tu matrimonio el enemigo quiere desmembrar tu familia el enemigo quiere desmembrar la vida y lo están haciendo con estas leyes absurdas de muerte desmembrando niños desmembrando personas desmembrando y separando matrimonios y familias Dios te va a pedir cuentas de ello y me va a pedir cuentas y nos va a pedir cuenta a todos de ello ¿qué estamos haciendo hoy para santificarnos como personas como matrimonio como familia doblar dos rodillas en oración en oblación en entrega pero también poner esas rodillas en acción poner esas rodillas en acción y la batalla es primeramente en tu matrimonio en tu familia y me vas a pedir Federico pero es que yo no puedo es que me trata mal o mi cónyuge no quiere hacerlo mis hijos no quieren están descarriados están descarrilados ya no sé qué hacer no sabes no sabes la cantidad de matrimonios de familias de padres que me toca ver en consulta yo doy consultoría personal matrimonial familiar y en negocios familiares no sabes la cantidad de personas que me dicen es que yo yo no puedo es que mi cónyuge no quiere mis hijos no quieren y la respuesta es empieza por ti empieza por ti Dios no te va a pedir cuentas y no les va a pedir cuentas juntos los cónyuges no les va a pedir cuentas a todos juntos cuando muramos no nos va a llamar a juicio el juicio personal no nos va a llamar a todos te va a llamar a ti me va a llamar a mí y vamos a estar solos en nuestro juicio personal ya después vendrá el juicio final donde estaremos todos pero el juicio personal te va a llamar a ti tú qué hiciste tú qué diste tú cómo te entregaste no si el otro no quiso tú quisiste tú lo hiciste tú lo diste realmente te entregaste completamente o lo dejaste o dejaste o dejaste de hacer porque nos va a pedir cuentas de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer el pecado de omisión dejaste que todo se fuera dejaste que todo pasara pudiste haber hecho algo y no lo hiciste en tu vida en tu matrimonio en tu familia ahí hay que empezar ahí es donde hay que realmente vivir esta santidad esta conversión esta trascendencia de Dios que es la santidad en la profecía de Sor Lucía lo estamos viviendo sería sería de ciegos el no darnos cuenta que estamos ya en esta batalla lo decía el cardenal carlo cafarra desde finales desde el siglo pasado a este a 40 años de distancia lo estamos viviendo y no nos preocupemos cuánto tiempo falta no nos preocupemos por eso solamente Dios sabe ahí es donde debemos de tener paz en el corazón no debemos vivir angustiados eso no es de Dios eso no viene de Dios no debemos vivir angustiados debemos de vivir preocupados por agradar a Dios por hacer nuestra parte por dar todo lo que podemos dar y lo que Dios nos está pidiendo para dar fruto y no te preocupes del pasado no te preocupes por lo que está sucediendo en el pasado o lo que hiciste en el pasado si pediste perdón Dios te perdona y se olvida de lo que hiciste como María Magdalena y como muchos santos San Agustín que mira era tremendo el hombre era Agustín antes de San e hizo cada cosa María Magdalena una prostituta cuánto no pudo haber pecado pero encontró el perdón de Dios y Jesús que fue lo que le dijo a María Magdalena mujer quien te condena cuando dijo quien esté libre de pecado tire la primera piedra y dice mujer quien te condena ni Jesús la condenó pero algo que le dijo Jesús dijo arrepiéntete y no peques más de aquí en adelante y esto es una parte muy importante porque en esta batalla lo debemos de tener muy claro te recuerdo la batalla no es entre carne y huesos como dice San Pablo es contra espíritus y potestades hay un demonio que está encargado de separar familias de separar matrimonios no voy a decir su nombre sé su nombre y no lo voy a no tiene caso decirlo pero tiene legiones y ahora están actuando en contra de la vida el matrimonio y la familia en esta batalla que debemos de librar y debes de darte cuenta que ahí está la batalla no debes permitir que el enemigo entre en tu vida no debes permitir que el enemigo entre en tu matrimonio no debes permitir que el demonio entre en tu familia y cómo se combate al enemigo oración sacramentos sacramentos principalmente la penitencia confesión eucaristía horas santas frente al santísimo sacramento ya sea expuesto o en el sagrario el rezo del santo rosario la virgen en las apariciones en fátima les pidió a los pastorcitos el rezo del rosario todos los días comunión sacrificios ayuno hacer ayunos sacrificios mortificación por los pobres pecadores por la salvación de las almas por la salvación de tu alma por la salvación del alma de tu cónyuge por la salvación del alma de tus hijos por la salvación de las almas de la humanidad de los hijos de Dios de las criaturas de Dios también ahí es donde está la batalla y no te preocupes como te decía lo que has hecho anteriormente arrepiéntete pide perdón y empieza hoy comienza hoy fíjate lo que te voy a decir Dios está en el presente y en el futuro el enemigo está en el pasado el enemigo va a tratar de trastocar tus sentidos externos tus sentidos internos imaginación memoria cogitativa para poder trastocar las potencias del alma y no puede entrar directamente las potencias del alma las potencias del alma es la potencia de la voluntad la potencia de la memoria y la potencia de la inteligencia Dios nos habla a través de las potencias del alma Dios puede hablarnos desde cualquier lugar nos habla desde los sentidos externos sentidos internos desde las potencias del alma desde nuestra alma pero el enemigo no el enemigo desordena nuestras nuestros sentidos externos trata de desordenar nuestros sentidos internos para poder trastocar y llegar que no puede llegar directamente nuestras potencias del alma lo que Dios ha puesto en nuestro corazón nuestro etos y trata de torcer y trajiversar y y desordenar nuestro ser para alejarnos de Dios no puedes permitir eso Dios cuenta contigo Dios cuenta conmigo Dios cuenta con todos nosotros y ahí es donde realmente tenemos que estar bien enfocados bien enfocados en ser santos en vencer al enemigo en el campo de batalla que es la vida el matrimonio la familia desde nuestra vida desde nuestro matrimonio y desde nuestra familia esa es la primera batalla que tenemos que sortear y también luchar con las demás familias por las demás familias por los demás matrimonios en la santidad en el orden buscando el bien la verdad la belleza los sacrificios la entrega no hay cielo sin cruz no hay resurrección sin cruz Jesús Jesús nos puso el ejemplo y nos dice la palabra y nos dice Jesús toma tu cruz y sígueme no va a ser fácil Sor Lucía en su profecía lo dijo Sor Lucía en su profecía lo dijo no teman porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas porque esta es la cuestión fundamental seremos combatidos el enemigo va a tratar de separarnos de Dios de nuestro cónyuge de nuestra familia y va a tratar de trajiversar todo pero no tengamos miedo la señora ya ha aplastado la cabeza de la serpiente ella ya ganó Dios ya ganó ahí hay un halo de esperanza hay una luz de esperanza de que estamos ya vencimos pero tenemos que luchar tenemos que permanecer firmes tenemos que permanecer fuertes y ahí es donde yo te invito a luchar esa batalla por tu santidad la santidad de tu matrimonio y de tus hijos si ellos no quieren lucha por tu santidad y reza y haz oblación sacrificios por la santidad de tu cónyuge por la santidad de tus hijos firme como Santa Mónica madre de San Agustín como Santa Rita de Casia como Conchita Cabrera de Armida esposas y santas que lucharon por su familia que lucharon por Dios y muchos otros santos también padres de familia tenemos que dar todo tenemos que dar todo tienes que dar todo tengo que dar todo Dios nos va a pedir cuentas de eso de lo que hicimos pero también de lo que dejamos de hacer tenemos que ser soldados de Cristo soldados de la Virgen la Virgen es la que está dirigiendo el batallón el ejército es la que está fungiendo como general en esta batalla para liberar esta batalla así que lucha te vuelvo a repetir oración 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 sacramentos rosario penitencia ayuno sacrificios estas cuatro cuando menos el enemigo tiembla al enemigo se le vence con oración con sacramentos con el rosario con adoración con ayuno y sacrificios ahí es donde está la batalla y ordenar nuestra vida empezar a dejar de tor de esa vida torcida que llevamos irla ordenando e irla distorciendo ahí es donde está la batalla a eso estamos llamados y no sabemos cuánto tiempo nos quede y no hablo del tiempo final y que viene el final de los tiempos no, no, no no, no ni te preocupes por eso ocúpate en el hoy ocúpate en el hoy en qué estás haciendo hoy no sabemos y no sabes si te vayas al rato si te vayas mañana si te vayas en un mes en un año no sabemos si nos va a tocar el final de los tiempos no sabemos no se preocupen por eso no te preocupes por eso ocúpate en el hoy en que Dios te encuentre trabajando por la vida el matrimonio y la familia desde tu vida desde tu matrimonio tu familia y también por las demás vidas por los demás matrimonios y las demás familias te invito a luchar juntos no es contra carne y huesos es contra espíritus y potestades debemos de tenerlo muy claro margarita espinosa saludos y bendiciones desde la paz baja california sur méxico un abrazo margarita muchas muchas gracias por acompañarnos un fuerte abrazo baja california sur allá tengo buenos amigos tengo a mi primo también que está allá a jesse y a mi primo álex les mando un fuerte abrazo también pati pech gracias por compartir estos temas saludos desde cozumel quintana ro un abrazo fuerte pati gracias gracias por acompañarnos alicia carrillo buenas tardes buenas tardes alicia un fuerte abrazo también para ti isabel terrazas pido oración por mi matrimonio déjeme hacerlo un poquito para acá que está pasando una dura batalla ahí es donde tenemos que enfrentarnos en esta batalla justamente isabel lo platicamos hoy una dura batalla toma tu cruz y síguela y sigue a cristo con cristo en él buscando tu santidad y pidiendo por la santidad de tu matrimonio yo voy a estar orando mucho por ti por ustedes y adelante se puede con cristo y dios él todo lo puede él todo lo puede irene álvarez lo malo o lo bueno que pasan en la sociedad empieza dentro de las familias en cómo educamos a nuestros hijos así es irene lo dijiste muy bien si nosotros santificamos nuestro matrimonio santificamos nuestras familias imagínense estamos formando hijos de dios estamos dando hijos del ejército para librar esta batalla así que qué importante es esto familia hernández grandes verdades nos comunica hermano gracias gracias a dios gracias a ti no soy yo es dios yo solo soy el burrito que lo va cargando mariana muñoz un abrazo gracias gracias por acompañarnos marilino por mi matrimonio porque posiblemente me voy a divorciar marilino oración no te dejes no te dejes embaucar por el mundo si llega esta separación que dios no lo quiera hay que ver las causales también de todo esto ora por tu esposo ora por él independientemente de lo que suceda ora por él ora por su santidad busca tú también a dios trata de hacer la voluntad de dios trata de estar en el bien en la verdad en la belleza santa mónica tenía un esposo tremendo lo platiqué el programa pasado tenía un esposo tremendo pagano violento y le decían a santa mónica oye y tu esposo nunca te ha gritado te ha golpeado y santa mónica no nunca bueno gritado yo creo que si le gritó pero nunca se había pasado de violento con ella y como le has hecho porque no no ha sido tan violento contigo porque no te ha pegado y ella respondía porque para pelear se necesitan dos y ella ofrecía todo eso por su esposo ella ofrecía todo eso por su conversión y al final lo logró al final bueno dios lo logró a través de las oraciones y de la entrega y de la oblación de santa mónica en su lecho de muerte su esposo se convirtió pidió el bautismo pidió los sacramentos y murió convertido van a decir bueno y ya cuando se murió pues ya para qué no pues cumplió la misión de su vida que es alcanzar el cielo y santa mónica aportó para que su esposo pudiera cumplir la misión y ella aceptó su cruz y no hablo con esto que tienen que pasar por encima de nosotros vean el programa pasado que hablamos justamente de esto de la dignidad en la familia no se trata de que pasen sobre nuestra dignidad no se trata de eso se trata de nuestra entrega y ve ve los programas vean los programas puedes ir a mi canal de youtube que es Federico Landa channel para que veas también los programas suscribirte activa la campanita y puedes ir también a mis otras redes a mi página de facebook que es Federico Landa oficial ahí está el programa de la semana pasada ahí lo puedes encontrar también da clic en seguir en me gusta también en mi página de instagram que es Federico Landa y también en mi canal en telegram que es Federico Landa oficial Julisa Vizcaya muchas gracias coach me deja mucho trabajo porque estoy dispuesta a seguir luchando por la familia Julisa ¿cómo estás? qué gusto te mando un fuerte fuerte abrazo una de nuestras alumnas en jóvenes empresarios con Adriana Corona qué gusto qué gusto que estés aquí y sí tenemos que ser soldados de Dios para librar esta batalla y nosotros tenemos también otra batalla en el campo de la empresa así que también ser luz en la parte empresarial te mando un fuerte abrazo Julisa Patricia Novillo saludos desde Guayaquil Cristo todo lo puede así es Patricia un abrazo fuerte en María hasta Guayaquil qué gusto qué gusto que nos estés acompañando Liz Alba Villa humilde oración por mi familia y necesito acompañamiento en Aguascalientes por favor Liz estaré orando mucho por ti por tu familia y si necesitas algo por favor contáctame les voy a dejar mi whatsapp mándenme un whatsapp que sea whatsapp por favor quien necesite con todo gusto estoy para servirles el whatsapp si estás fuera de México es más 52 el teléfono es 3310 11 20 83 3310 11 20 83 y con mucho gusto el acompañamiento te lo podemos dar también a través de Valora podemos darte el acompañamiento puedes también contactarnos a través de Valora y que también Valora en Valora se da acompañamiento familiar y matrimonial Rosa Mendoza saludos soy Rosa Mendoza felicidades por sus hermosas palabras que dan fuerza al alma y le pido mucha oración por mi familia mi esposo y mis tres hijos mis tres hijos y dos hijos y una hija ok tienes dos hijos y una hija ok acercarnos más a Dios para vencer el mal desde California un abrazo hasta California Rosa estaré orando muchísimo por ustedes por su familia para que podamos y puedan librar esa batalla y la libremos juntos desde nuestras familias y también apoyándonos y pidiendo y luchando por las demás familias por la vida matrimonio y familia Marilino muchas gracias por sus consejos son muchos años de engaño maltrato y abuso ofrécelo ofrécelo por la conversión hay que poner límites es muy importante Mari pero todo entregarlo a Dios hay que hay que conciliar los opuestos y esto es una parte muy importante ya estamos terminando el programa y con esto termino hay que conciliar los opuestos ser firmes y determinantes poniendo límites claros pero afectuosos y amorosos firmes y determinantes pero afectuosos y amorosos teniendo caridad y hay que conciliar los opuestos muy importante María Guadalupe Espinosa gracias por compartir tan importante tema saludos bendiciones desde Río Verde San Luis Potosí oremos todos la oración tiene poder así es María Guadalupe muchas gracias un fuerte abrazo hasta Río Verde San Luis Potosí México nos unimos en oración Elizabeth Hernández muy bonito tema lo felicito porque Dios se vale de las personas humildes para proclamar a Dios Dios los siga bendiciendo saludos desde Austin Texas yo pido oración tengo batalla en mi familia estoy luchando con el Santo Rosario junto con mi esposo pero pero siento muy bajo mi espiritualidad Dios te bendiga gracias gracias Elizabeth fuerte fortaleza templanza longanimidad una gran virtud para salir adelante y que Dios vaya fortaleciendo nuestra espiritualidad tenemos la potencia de la voluntad de poner nuestra voluntad la potencia de la inteligencia para darlo pero la mejor manera de poder incrementar nuestra espiritualidad es fe esperanza y caridad virtudes virtudes teológicas fe esperanza y caridad y unirnos a Cristo y tener confianza en Él Santa Madre Teresa de Calcuta sintió desierto espiritual durante muchos años ella no sentía a Dios no escuchaba a Dios y se sentía sola sin embargo ella eligió servir a Jesús y lo hizo de una manera espectacular y eso mismo podemos hacer nosotros Marta Gómez Pichardo Federico bendecido día cómo hacerle para después para después de que mi esposo falleció hace dos meses y siento mucho dolor porque yo siempre pedí por mi matrimonio te entiendo perfecto Marta te entiendo perfecto pero es un momento a veces no podemos entender a Dios no podemos entender a Dios pero sí podemos confiar en Él Él sabe por qué por qué se llevó a tu esposo pero aquí es donde tú puedes verlo desde una parte negativa o lo puedes ver desde una parte positiva la parte positiva es que Dios te permitió los años y el tiempo que Él pudo estar contigo pero Él no se ha ido ahora tú puedes pedir por Él y si logró entrar cuando menos al purgatorio o ya está en el cielo si está en el purgatorio tú puedes ofrecer por Él una indulgencia plenaria para que pases del purgatorio al cielo y cuando esté en el cielo incluso en el purgatorio Él puede ser intercesor a Dios por ti y por tu familia tú puedes pedir ahora que Él te ayude y Él estará contigo yo he perdido dos hijos pequeños cuando yo pude entender esto que yo pude entender que ahora ellos son intercesores directos de Dios para nuestra familia para mí ahora yo les pido a mis hijos me encantaría que estuvieran conmigo por supuesto pero yo ya no quisiera que estuvieran conmigo y con nosotros ellos ya están con Dios disfrutando de su presencia sería egoísta de mi parte querer traerlos a esta vida a seguir sufriendo ellos ya están con Él ahora yo puedo pedirle a ellos que están con Dios que me ayuden haz lo mismo con tu esposo haz lo mismo con Él y da gracias a Dios en el dolor porque el dolor ahí está pero no hay que permanecer en el dolor hay que dar gracias en el dolor y confiar en Dios fe, esperanza y caridad se nos terminó el tiempo te mando un fuerte fuerte abrazo vayamos luchando fuertemente en esta batalla en la vida el matrimonio y la familia y seamos soldados de Dios firmes fieles a Dios para que cuando lleguemos a Él en nuestro juicio podamos decirle Señor aquí está mi fruto aquí está el fruto es tuyo tómalo te deseo lo mejor oro por ti Dios te bendiga nos vemos el próximo sábado en punto de las 12 del día hora del centro de México para tocar más temas de vida matrimonio y familia oro por ti y ora por mí firmes y fieles en esta batalla cada acción está teniendo eco en la eternidad Dios te bendiga gracias 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 por ver el video.